En el pan lucio, me he andado en el cielo ¡Lúper me! Sigo preguntando a todos que usted dice que se lo pasa Que se lo pasa en el espacio, ¿sí? No, 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 no... A ver, ¿te va a ver tus dedos? ¿Está gran en la uña? Hm? ¿Está gran en la uña? Gracias.